Por el río sucio que queremos, juntos, si podemos. La Secretaría de Vivienda del Departamento y la Administración Municipal, junto con el Secretario de Vivienda del Departamento, pudimos detallar otros proyectos importantes para el municipio de Río Sucio. Sí, muy buen día a todos los ciudadanos de este municipio de Río Sucio, y efectivamente nosotros a través de la Secretaría de Vivienda y Aguas, pues estamos encaminados bajo una directriz del gobernador, en el sentido de comprar predios que protejan las cuencas y microcuencas, y entre esos está precisamente el que acabamos de entregar a la comunidad, sobre todo, especialmente de estas veredas que se benefician de las aguas en este sector. Nosotros creemos que le hemos cumplido, porque fue un propósito no solamente de una gobernación, sino también de una alcaldía, y de una comunidad que estaba desde hace dos años, buscando que se realizara esto, y las voluntades se cumplieron en el mes de diciembre, y tratando de evitar todo este problema de la ley de garantía, pues ese era el afán de lograrlo sacar el año pasado. Así lo hemos hecho, y pues hoy estamos haciendo la entrega a la comunidad y al municipio, para que aquí en adelante le hagan todo lo que tiene que ver con la conservación, reforestación, y pues protección de estos terrenos. Son casi alrededor de 60 hectáreas, por escritura pues aparece 56.5, pero creemos que son 60 hectáreas que van a beneficiar alrededor de 2.000 familias. Entonces, ¿le complace poder ver, digamos, la alegría, lo expresado por la propia comunidad, a partir de la entrega de este importante proyecto? Sí, la comunidad estaba muy contenta, porque pues es un logro, o sea, después de verse casi que infructuosamente, por parte de algunas entidades y a nivel nacional, de que no los apoyaban en este sentido, y ver que ya ese sueño que tenían, pues se cristalizó en el día de hoy, pues eso de verdad que lo conmueve a uno, porque la felicidad y sobre todo que ellos entienden y saben y están muy empoderados con el tema del agua, pues lógicamente que eso causa mucho más impacto, toda vez de que tiene un beneficio muy, pero muy grande, no solamente a estas veredas que hacen parte del municipio de Río Sucio, sino que también va a beneficiar en parte a su pida. Esto es una satisfacción y el cumplimiento, pues, de unas metas que nos propusimos desde que llegó el nuevo gobernador, el doctor Julián, en el sentido de comprar tierras, precisamente para proteger cuencas y microcuencas. Es bendecido Río Sucio, como lo presenta la gobernación en temas del plan departamental de aguas, un proyecto, un segundo proyecto importante, el que tiene que ver con la construcción del agua, o también de la planta de potabilización de agua para sectores como Sepirra, Tumbabarreto, Miraflores, la misma unión. Tumbabarreto es un proyecto bastante bueno porque es una planta de tratamiento, que se han presentado unas dificultades, es cierto, pero ya el proyecto está aprobado, están los recursos y en este mes de marzo, pues, aspira a que se ejecute el proyecto como tal y se solucionen todas las dificultades que ha tenido, unos, pues, en cuanto a los diseños que inicialmente se hicieron y otros en cuanto a los terrenos y, pues, hablando ya con el secretario de la alcaldía, en el sentido de que los terrenos ya están muy definidos, ahora falta es que se hagan los rediseños para efectos, pues, de buscar ya la ejecución y terminación de esta obra. En esta visita que usted realiza a Riosucio, se presenta la posibilidad de entregar o exponer más bien dos proyectos importantes, uno de ellos, el que tiene que ver con la empresa municipal de servicios de aseo, digamos, un proyecto ambicioso para la región en torno al aprovechamiento de residuos sólidos, la percepción que se lleva de ellos directamente. Sí, este proyecto es bastante interesante porque es precisamente, pues, es un proyecto ambiental que busca darle solución a la disposición final de los residuos sólidos. Nosotros creemos que este tipo de proyectos a nivel de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pues, tiene toda la acogida. Por eso yo creo que con las voluntades de muchas instituciones podemos conseguir los recursos para lograr, pues, que se finalice y se cristalice este proyecto en el sentido de que no solamente beneficia a Riosucio, sino que va a beneficiar a La Merced, va a beneficiar a Marmato y, pues, esto a nivel regional, pues, tiene mucho más impacto y le vamos a apostar, o sea, con los recursos que nosotros tengamos a través del Plan Departamental de Aguas, pues, vamos a aportar nuestro granito de arena y vamos a buscar que otras entidades, en este caso, por ejemplo, FINDETER, cierto, nos dé también otros recursos y entre todos, pues, podamos cumplir con esa meta que se necesita para poner a funcionar este proyecto. Es un proyecto bastante ambicioso, como lo acabas de mencionar, en el sentido de que va a reducir, va a reducir esa disposición final por el que le estamos pagando al municipio de Manizales, cierto, unas sumas de dinero bastante cuantiosas y al nosotros reducir eso, pues, lógicamente que también tiene que reducir el precio que se cobra a cada uno de los ciudadanos, pues, por el servicio público de ASEA. Hay una segunda propuesta, digamos que ya viene caminando, un proyecto importante que hace hincapié en torno a despertar en una conciencia ambiental y salvaguardar precisamente los territorios y más que ellos también las mismas microcuencas, uno concentrado directamente en el resguardo indígena de San Lorenzo, lo que es muy importante sobre la microcuenca del río Aguas Claras que beneficia a una población enorme de personas. Sí, de verdad que me sorprende muchísimo, pues, aquí en Río Sucio, que ya tengan proyectos como estos que salvaguardan lo ambiental y sobre todo la cuestión del agua, que es lo más importante. Este proyecto ya viene caminando, cierto, nosotros no estamos involucrados en él, en la primera fase, pensamos hacerlo ya en la segunda fase y ya, pues, con todo lo que se hizo en la fase primera, pues, vamos a mirar si a través del plan departamental de aguas logramos buscar unos recursos, porque básicamente lo que queremos es llegarle a mucha comunidad con pozos sépticos, pues, estos pozos sépticos impiden que precisamente se contaminen las cuencas y microcuencas y la idea es que a través de regalías y el plan departamental, pues, podamos buscar los recursos para llegarles a muchas de estas familias. El pasado jueves se reunió el DPS, la Generalía Municipal y la comunidad de Cipirra para socializar un importante proyecto de pavimentación de uno de sus sectores. Bueno, hoy se está haciendo la socialización del proyecto de la segunda fase de pavimentación, o podemos decir la primera fase de pavimentación de este sector, aquí donde nos encontramos precisamente, de la tienda comunitaria del Centro Cultural Gabriel Ángel Cartagena, a toda la circunvalar o toda la oreja que se ha denominado en el sector del porvenir. Bueno, hasta ahí se va a pavimentar en un 100% este tramo, porque sabemos que aquí hay una gran fluidez de transporte, de vehículos, de rutas y frecuencias para el municipio de Riosucio, dentro de este intercambio que se desarrolla comercial, cultural, deportivo, y de ahí hacia abajo un reparcheo hacia el sector del cementerio. Este es un proyecto directo, DPS, Departamento Administrativo por la Prosperidad Social y Administración Municipal. Este es uno de los segundos procesos de socialización, porque el otro proyecto que tenemos, DPS, FONADE y Administración Municipal, es el que también se va a denominar para reparchar el sector de la 7 de agosto y lo que corresponda al sector de Quiebral Homo hasta este mismo sector de Zipirra, a encontrarse con este segundo proyecto. El que ya está adjudicado es el primer proyecto de FONADE. Solo estamos esperando que se entregue directamente por parte de la interventoría la orden de inicio de obra, para que este proyecto pueda avanzar. Ahí se tienen las diferencias entre FONADE y esos interventores, pero el municipio ya adjudicó. Solo espero que la comunidad tenga paciencia y, como lo dije, también en este mismo medio de comunicación. Si los recursos no nos alcanzan, ya determinamos y definí por parte de los recursos del Sistema General de Regalías, alrededor de unos 500 millones de pesos más. Lo que debemos de tener es paciencia, que se desarrolle en estos procesos, esta Administración en lo que se ha comprometido lo ha cumplido. O sea, yo no me he comprometido en lo que no puedo cumplir y en lo que no tiene un respaldo presupuestal y que no esté de acuerdo al plan de desarrollo. Debo de cumplir las metas del plan de desarrollo, el programa de gobierno, lo que aprobó el Honorable Consejo y lo que estoy gestionando a nivel de recursos del Departamento y la Nación. Y este proyecto, si Dios lo permite, y la comunidad a sí mismo también se le ha manifestado que tengan algo de paciencia, será una realidad. La comunidad de Cipirra está muy contenta con el proyecto que se viene hoy socializando. Es un proyecto que estamos esperando desde hace mucho tiempo, que es la pavimentación de este sector, el sector del centro, al sector El Porvenir. Estamos a la expectativa de todo lo que se nos ha presentado. Hoy están los funcionarios del DPS, está la Alcaldía Municipal socializando este proyecto. En estos momentos estamos en asamblea con la comunidad y de verdad que muy agradecidos por este proyecto tan esperado que al fin se nos va a hacer el sueño realidad. Una emergencia manifiesta se declara en el centro poblado de Bonafón debido precisamente a las precarias condiciones en las que se encuentra su acueducto comunitario. Ya se empiezan a tejer soluciones, una de ellas poder tener una desviación desde la Microcuenca de Andes, esta finca que hace algunos instantes detallamos en este espacio institucional para que pueda surtir del preciado líquido a esta localidad del municipio de Riosos. Hemos tenido problemas graves en el acueducto de Bonafón a causa de un deslizamiento en la vía central, en la carretera troncal de Occidente que nos ha causado bastantes perjuicios tanto en la bocatoma como en la conducción. El acueducto de Bonafón Las medidas que se han tomado desafortunadamente no han sido suficientes y el acueducto de Bonafón en este momento presenta problemas de contaminación, problemas de turbiedad y nos ha causado problemas de salud en algunos habitantes del corregimiento. Entonces, en vista de esto, pues hemos pensado en tener fuentes alternas para el acueducto de Bonafón. Una posibilidad es la que usted plantea en este momento, que es llevar el agua desde las fuentes que nacen en este sector de Andes, donde se compró la finca por parte del departamento y que fue entregada el fin de semana exitosamente a nuestro municipio para la conservación de estos acueductos de la parte baja de nuestro territorio. La otra fuente que es posiblemente que se puede utilizar es la fuente que viene de Guandías, la quebrada de Guandías, igualmente nos queda un poco más cerca, son aproximadamente dos kilómetros y medio de conducción hasta los tanques de almacenamiento de Bonafón. Entonces estamos pensando en estas dos fuentes, de igual manera necesitamos una fuente alterna de acueducto en Bonafón por tantos problemas que hay con esta bocatoma. Eso no implica que se abandone la conducción actual, porque es una conducción bastante importante y una fuente alterna no nos daría la capacidad que requiere este acueducto, porque es demasiado grande, son aproximadamente 750 usuarios que requieren, como son fincas, la mayoría son rural dispersa, entonces requieren muchísima agua para el beneficio de la caña, del café, todo esto entonces requiere bastante agua y no sería suficiente la fuente que tenemos pensada. Digamos que se presentan otro tipo de soluciones que a futuro podrán contrarrestar todo lo que se viene presentando en contra de la población de Bonafón en este sentido. Hablaban precisamente de los proyectos del Fondo de Adaptación que prioriza también el acueducto allí en Bonafón, pero dentro de las medidas inmediatas que se deben adoptar, ¿a qué se debe abocar la misma comunidad? ¿Cómo se van a sobrellevar esta situación? Pues lo principal es en este momento organizar una conducción nueva, pues una fuente nueva de acueducto para poder surtir a Bonafón de agua. Nosotros el año, en el 2012, hicimos una inversión importante en tubería, precisamente por la causa de la ola invernal, se dañó una parte de la conducción, la reparamos con dinero del municipio y el resguardo que compramos la tubería e hicimos con la comunidad bastantes mingas. La Junta del Acueducto nos colaboró también bastante y logramos cambiar aproximadamente 1.200 metros de tubería que estaba en asbestos cementos, la cambiamos a PVC y solucionamos en parte el problema que teníamos en ese momento. Hasta ahora que volvimos otra vez a tener problemas con la... pero ya no fue con la conducción, sino con la quebrada que abastece el acueducto. Entonces, hoy a las 2 de la tarde hay una reunión del Comité de Gestión de Riesgo donde pues tomaremos las decisiones que sean necesarias. Naturalmente que tenemos que... lo principal es una fuente alterna, conseguir la tubería de conducción y llevar agua limpia al corregimiento. La otra situación importante que usted plantea es el proyecto que presentamos al Fondo de Adaptación que fue aprobado afortunadamente por un valor de 350 millones de pesos. Estamos esperando que se empiecen a ejecutar las obras, mejorar el acueducto. Igualmente, pues, seguimos planteando con el Plan Departamental de Aguas la construcción de la planta de tratamiento de agua potable para el corregimiento. Detallamos en este espacio informativo la visita del embajador de Noruega que estará aquí el próximo fin de semana en el municipio de Río Sosio. Sí, estamos en este momento programando y coordinando todas las acciones pertinentes al recibimiento del embajador de Noruega que va a estar aquí en nuestro municipio tres días, desde el próximo viernes, sábado y domingo, atendiendo algunos llamados de la comunidad indígena, especialmente de Cañamo, Lomopieta, donde se ha venido apoyando unos proyectos, unos programas por parte de esta embajada y establecer otras necesidades que son muy importantes para la perla del Ingrumá. Estaremos informándoles a los medios de comunicación y a la ciudadanía donde se hace una rueda de prensa el próximo sábado en horas de la tarde donde la administración va a hacer un recibimiento a dicho embajador y a la comitiva que viene de la ciudad de Bogotá. Bien, sabemos entonces que las experiencias previas que ha tenido el municipio de Río Sosio directamente en la zona rural por las comunidades indígenas en temas de cooperación internacional pues han sido positivas. El tema, por ejemplo, también de poder formar riususeños y caldenses en Huracán, Universidad de Nicaragua, el tema de Canadá del norte y sur, también con Suiza, en fin, con otros países importantes que apoyan directamente las iniciativas del pueblo riususeño. Sí, efectivamente estamos trabajando esas alianzas estratégicas con gobiernos extranjeros, entre ellos con las embajadas que están aquí en Colombia sobre los recursos de cooperación internacional que van invocados hacia la capacitación, la formación, infraestructura, porque también hemos tenido alianzas con la Embajada de Japón cuando se construyeron en los centros educativos, John F. N. Kennedy, aulas en estas instituciones, igual que en Jordán y en la comunidad de Zipirra. Se han logrado grandes proyectos y esperamos de que en estos que hoy se quiere visibilizar por la Embajada de Noruega, el señor embajador quiere conocer, y Riosucio es un municipio piloto en cuanto a la explotación de la parte minera, una proyección, una propuesta alternativa, sostenible y sustentable, responsable con el medio ambiente frente a los impactos y los manejos ambientales que se le ha venido dando, pero también los impactos sociales en el tema de la minería a nivel local, y eso es lo que se pretende, de que se lleve y se replique esta propuesta que tiene nuestro municipio para que se aplique en otros lugares del país y del mundo donde ellos están apostando a que esta minería sea responsable con el medio ambiente, sea una minería que respete la normatividad, que no se haga una minería a cielo abierto en el marco de un paisaje cultural cafetero, que no solamente es la explotación minera, sino también el fortalecimiento de la cultura, los usos, las tradiciones de la comunidad y el pueblo riosuceño, que en esta parte es muy diverso y que tiene un gran potencial. Una verdadera fiesta se vivirá el próximo fin de semana, la inauguración de la escuela, también del centro deportivo, varias viviendas de uno de los sectores quizás más afectados por la ola invernal del año 2011. Estamos hablando de la comunidad de Cisirra, una comunidad que ha sido reconstruida en su totalidad. Sí, claro, estamos esperando que podamos tener el apoyo de toda la ciudadanía en acompañarnos a la entrega de grandes proyectos que en este momento se están poniendo a disposición y en marcha a favor de la comunidad de este sector, que bien recordamos el pasado 16 de diciembre de 2011 fueron tapados por una luz de tierra dos familias donde fallecieron nueve comuneros indígenas y en este momento se ordena la evacuación prácticamente de toda esta comunidad, donde ya se ha logrado la construcción de unas 14 a 15, 16 viviendas de estas familias que han sido trasladadas a un sector más seguro aledaño a esta comunidad, donde se ha construido una cancha de fútbol, donde ya se construyó la escuela, restaurante, las viviendas, se les ha también incluido dentro de los proyectos de Cheilumina el Campo que es un proyecto que tenemos entre el comité de cafetero, la gobernación de Caldas, resguardos indígenas, alcaldía y comunidad y estos proyectos han llegado allí y en este momento estamos interviniendo el acueducto entre el resguardo y la alcaldía. Son proyectos integrales donde estamos dando soluciones conjuntas entre todas las instituciones y que estamos generando un verdadero progreso y desarrollo dentro de esta región que ha sido tan afectada y tan vulnerable en muchos aspectos, frente al conflicto armado, frente al tema de exclusión y vulnerabilidad que tiene entre la población infantil y los adultos mayores que de manera conjunta se han incluido dentro de todos los programas y para el próximo 2 precisamente de marzo estaremos allí en el transcurso de todo el día acompañando a la comunidad y haciendo visible toda esta inversión que bien sabemos los riozuseños debemos de conocer dónde se están focalizando y priorizando los proyectos de desarrollo con los recursos públicos que son de todos y que además empiezan a generar un impacto muy importante en la población que más lo necesita. Tio Sucio está a la vanguardia de la tecnología, conexiones digitales es un proyecto importante que permitirá que los estratos 1 y 2 del municipio de Riosucio cuenten con internet 2 megas en banda ancha con un servicio bastante económico alrededor de la mensualidad de 12 mil pesos. Las inscripciones se están dando en la alcaldía municipal directamente en la ventanilla única del municipio para los hogares o familias que deseen postularse a dicho proyecto lo único que deben hacer es llevar allí una fotocopia de algunos de los recibos de los servicios públicos en los que se pueda denotar fácilmente lo que es el estrato y también directamente el domicilio que aspira a ser parte de este importante proyecto. Pero hay otro proyecto también muy importante y es el contar con unas conexiones digitales dentro de la biblioteca municipal de Riosucio. Sí Jason, la verdad es que estamos muy contentos porque las gestiones que hace el señor alcalde municipal el hecho de que la biblioteca haga parte de la red nacional de bibliotecas ha permitido que el Ministerio de Cultura ofrezca unos servicios y el señor alcalde ha firmado unos convenios muy importantes por los cuales vamos a tener mayor tecnología en la biblioteca municipal se va a tener 6 megas que nos van a ayudar a mejorar la calidad del internet es un recinto que permanece visitado todo el tiempo por la ciudadanía y pues qué rico ofrecerle a los reciseños mejor calidad y mayor servicio pues en este momento ya el alcalde firmó por lo tanto el servicio se inicia en estos días ya están conectados los equipos las instalaciones, todo está listo y eso nos da mucha alegría porque definitivamente estamos en un municipio digital como lo dice el Ministro de las TIC estamos trabajando digital y la administración municipal en este momento viene con unos proyectos muy importantes no solamente en el área cultural sino también en las instituciones educativas entonces con orgullo podemos decir que Riusocio es un municipio que vive digital entonces pues qué bueno que el alcalde haya creído en estos programas y que Riusocio está a la vanguardia de la tecnología Riusocio, ayer dialogábamos con los representantes de Azteca Comunicaciones que vienen en nombre del Ministerio de OTIC nos denuncia también que va a llegar aquí para los estratos 1 y 2 directamente conexiones digitales que es un internet de dos mingas con un costo inferior a los 13 mil pesos por mensualidad creo que es algo significativo que constituye como usted lo presenta en que el municipio se pueda convertir en un municipio digital entonces valga la invitación importante para que valoremos este espacio que tenemos allí en la biblioteca municipal y que podamos hacer muy buen uso sin duda de esas herramientas Sí, claro, en este momento tenemos servicios de internet gratuitos en la biblioteca municipal y en el Teatro Cuesta porque también el alcalde firmó un convenio muy importante con la vivienda y esto ha permitido que tengamos un excelente servicio de internet también para los jóvenes para todas las personas totalmente gratis en el Teatro Cuesta y pues sabemos que prontamente también se instalan los equipos del punto de vida digital en la avenida Fundadora o sea que Riusocio va a la vanguardia de la tecnología y esto beneficia a toda la comunidad Esta misma semana se produjo un encuentro de tipo departamental apuntándole a crear una estrategia de unión como zona dentro de los municipios de Riusocio o Riusocio, Riusocio, La Merced en fin, lo que antes se denominaba como Aso Feliza poder tejer una estrategia hacia 20 y 30 años buscando el desarrollo de estos municipios Sí, claro, estamos actualmente reconstituyendo si así se puede llamar la propuesta de Aso Feliza que bien sabemos es un mecanismo de integración regional para sacar proyectos afines y de interés comunitario para la región del departamento y especialmente el alto occidente de Caldas en este proceso nos viene acompañando la agencia de cooperación alemana la GIZ así también el departamento nacional de planeación DNP la gobernación de Caldas los municipios como entes del estado y desde luego de cooperación internacional la GIZ asimismo la cámara de comercio como sector privado el comité de cafeteros y el sector de empresas privadas y comerciantes independientes sobre esta base también está acompañando la academia la universidad nacional la universidad de Manizal la universidad de Caldas la escuela superior de administración pública y todas las instituciones que son de carácter comunitario lo que pretende es potencializar los grandes atractivos que tiene la región en cuanto a la minería la parte económica la parte social ambiental hídrica también el fortalecimiento institucional que es lo que se busca y se pretende dentro del fortalecimiento de la democracia la participación ciudadana la seguridad y la convivencia ciudadana al respecto sabemos que todas las regiones debemos de trabajar sobre esta base y bueno se dan grandes resultados ya se van a adoptar algunas medidas frente al tema de los planes de ordenamiento territorial porque sabemos que nos encontramos en el marco del paisaje cultural cafetero que se ha llevado a un solo nivel que se ha querido pretender de que solo es el tema turístico pero el paisaje cultural cafetero enmarca el tema de vías el tema económico el tema de vivienda el tema de productivo que desde luego es en torno al café la biodiversidad y toda la riqueza cultural vemos los cinco municipios que estamos en este proceso entre ellos pues Filadelfia La Merced Marmato Superio Sucio se adelanta una gran sinergia para el trabajo conjunto de estos procesos que son tan importantes cuanto al ordenamiento territorial al tema del potencial que se tiene en cada uno de estos municipios y las políticas que se adoptan desde planeación nacional para que se establezcan unos compras especiales para los macro proyectos que se tienen dentro de la visión y perspectiva de Alto Occidente a 20, 30 años De manera general poder detallar digamos estos proyectos también que engloban la misma estrategia el tema de integración vial cuando se piensa entonces lo de la vía Bonafón y lo mismo desde Subtía Hojas Sánchez a Caramanta Bueno sí estos proyectos especialmente el que ataña al municipio de Resurcio Bonafón fueron recursos ya apropiados fueron 137 millones de pesos para los estudios y diseños ya frente a la reunión que tuvimos con la señora ministra de transporte el señor gobernador del departamento después de este tema electoral de congreso y presidente se va a firmar unos contratos plan que son estrategias de todos los tres entes territoriales para sacar y apalancar el financiamiento de estos proyectos esperamos que sea una realidad esto ya se tiene como visión de lo que resta de estos periodos 2014-2015 instructor del club de patinaje en Gromá sobre ruedas bienvenido a este espacio informativo que hacemos a través de la televisión y a través de la internet poder directamente extender esta invitación cordial que les motiva a hacer este evento y compartir el orden del día como tal buenas nos motiva para organizar esta integración de clubes de patinaje el número de participantes de patinaje que tenemos acá en el municipio tenemos alrededor de 120 niños patinadores y 40 patinadores adultos entonces es gratificante saber eso y mostrar al municipio de Riosucio y de los otros municipios como va el patinaje en el municipio bueno quienes van a hacer parte del evento que municipios directamente participarán el próximo domingo van a participar tenemos invitados al municipio de la Mercedes Zupi Anserma Kichia y Cuática son alrededor por ahí de 200 patinadores que asistirán a este evento hablemos entonces un poco sobre el orden del día y quienes les apoyan directamente en esta importante iniciativa tenemos el apoyo de la alcaldía municipal y de los comerciantes del municipio de Riosucio que nos han dado una buena colaboración para el evento el orden del día que tenemos es a partir de las 8 y media de la mañana en Parque de Banderas iniciamos con un desfilo y con las principales calles del municipio y llegamos a la avenida 7 de agosto allá en la avenida 7 de agosto iniciamos con una romboterapia calentamiento general de los deportistas y luego de eso la primera prueba va a ser una prueba de habilidad una prueba de reacción y una prueba de relevos nos denotaban extra micrófonos precisamente también su complacencia porque ahora cuentan decididamente con el apoyo de la administración municipal han formado una escuela como tal de patinaje y pues ello pues se motivará incentivará también un poco más a los padres y a los niños y jóvenes de los riosuceños para que se inclinen sobre el deporte sí, ya con la escuela municipal llevamos un mes tenemos alrededor de 45 niños en los cuales se han pues muy animados a practicar patinaje un gran apoyo por parte del alcalde municipal y la administración en general bien, pues adelante con esta iniciativa felicitaciones esperamos que el pueblo de los riosuceños les pueda apoyar directamente a través de precisamente su acompañamiento el próximo domingo llena 7 de agosto les tenemos la invitación para que todas las personas que nos quieran colaborar y animar a los niños para que participen pues en la actividad programada van a haber venta de comestibles y pues la idea es acompañar para apoyar a los deportistas llegamos hacia el final de este espacio institucional que hacemos todos los miércoles a través de Ingroma Televisión y a través de Global TV también a través de www.riosucio.com los pueden encontrar en Youtube también en el canal de Blasberry Messenger como Alcaldía de Riosucio en fin son múltiples las estrategias de comunicación que tenemos para estar en contacto con todos ustedes con la cámara de Cristian Bueno y que les habla Jason Aguirre González nos despedimos de todos ustedes estamos para servir en la oficina de comunicaciones y prensa de la administración municipal feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!